En esta presentación, les traemos a un ejemplar destacado de la prestigiosa raza guir lechero, un toro que sin duda, dejara un legado perdurable en la historia de la ganadería. Aditivo Silvania, forma parte del selecto grupo 38, y su prueba de progenie será liberada en el año 2030, como parte del Programa Nacional de Mejoramiento del Guir Lechero, Embrapa, ABC-GIL. Aditivo, identificado con el registro EFC-2372, nació el 8 de septiembre del año 2020, en la fazenda Estancia Silvania, que se encuentra en la ciudad de Casapava, en el estado de Sao Paulo, y desde entonces ha demostrado cualidades excepcionales que lo destacan notablemente en la industria ganadera. Es de creación de Eduardo Falcán de Carvalho, quien también es su actual propietario. Este toro combina genética de alto nivel con un linaje selecto, haciendo honor al trabajo cuidadoso de su criador en el mejoramiento de la raza. Aditivo es un toro sobresaliente, cuya morfología excepcional se caracteriza por una sólida estructura corporal, gran profundidad de pecho, aplomos firmes y una marcada caracterización racial. Con un pedigrí que reúne capacidad productiva y calidad estructural, Aditivo se ha convertido en una referencia en el mejoramiento de la raza Gir Lechero. Este toro transmite a su descendencia una notable precocidad reproductiva, lo que permite que sus hijas maduren rápidamente, superando el promedio en la raza y destacando en el campo de la ganadería lechera. Con una adecuada alimentación, Aditivo presenta una conformación excepcional que cumple con los criterios de selección de la raza Gir Lechero, en cuanto a estructura, aplomos y caracterización racial. Su sólida genética y morfología le auguran una capacidad destacada para transmitir cualidades productivas y adaptativas a su descendencia, consolidándose como un ejemplar ideal para el mejoramiento de la raza en sistemas de producción lechera en climas cálidos. En términos genéticos, Aditivo es homocigoto, A2A2 para beta caseína, AA para kappa caseína y AB para beta lactoglobulina. Aditivo, con un linaje de alto nivel, respalda su genética. Su padre, Nobrega Dobasa, y su abuelo materno, Jaguar, aportan un valor único en calidad genética, mientras que su bisabuelo de su línea materna, modelo de Brasilia, aportando alta producción lechera y ubres de excepcional calidad. Además, en la distinguida línea paterna de Aditivo, se encuentran figuras legendarias. Radar dos Pozones, como su abuelo, y el emblemático Rey Sansão, como su bisabuelo. Pero no podemos olvidar mencionar a su bisabuela, Fábrica Fiv de Brasilia. Consolidando un linaje de poder y calidad genética en la raza Girlechero. La abuela paterna de Aditivo, Honesta Fiv Dovasa, ostenta una lactancia de 11,677 kilogramos de leche en 365 días. Por otro lado, la madre de Aditivo, Redencao Silvania, es una verdadera muestra de productividad. Con 4,934 kilogramos de leche, producidos en 332 días, lo cual destaca la fortaleza de su genética. Si este contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a expresarlo con un me gusta y a seguirnos para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Esperamos verte pronto. Gracias. Gracias.